Se tragó accidentalmente una moneda de un sol durante su primer día de clases en el centro educativo 50-103 en la comunidad de Chacán, provincia de Anta, en Cusco. Ocurrió mientras la menor jugaba con sus compañeras. La menor de 7 años inicialmente fue llevada por su madre a la posta de salud de la comunidad. Nosotros tenemos una posta nomás y no nos ha querido atender, yo por mi propia cuenta me lo he traído a la clase de Anta, en clase de Anta sí me han dado la atención oportuna. Estaba vomitando, voy a tener más cuidado en mi hija, pero siempre me ha escapado. Luego la niña fue derivada al hospital de contingencia, Antonio Lorena, de la ciudad del Cusco. Sin embargo, por falta de un endoscopio, la trasladaron en ambulancia al Hospital Regional del Cusco. Según la doctora Diana Zapata, la moneda estaba alojada en el esófago, por encima de la clavícula, lo que requería su inmediata extracción. La atendimos por emergencia, vino con dificultad respiratoria, un poco leve, un dolor a nivel de esófago, pero se le acudió prontamente, se le hizo los exámenes prequirúrgicos, los rayos X como debe ser, se le ingresó a sala y se le procedió a sacar la moneda de manera exitosa. Gracias a Dios todo fue bien, los papitos ya están tranquilos y la nena está en condiciones de alta. Afortunadamente, la menor ya se encuentra fuera de peligro. Gracias. Gracias.